¡Hola! ¿Cómo están amigos y amigas? Nos encontramos nuevamente cocinando el día con Susana Gallegos. Miren, el día de hoy tenemos un rico platillo, como siempre, es sopa de fideos y albóndigas de carne molida. Entonces, miren, acompáñenme a ver los ingredientes, les va a gustar. Es más que todo para cualquier ocasión, pero más que todo para los días como que están frescos, que ya se ven, cuando ya se ven en el otoño o en cualquier época. Este, es muy rico este platillo. Acompáñenme a ver los ingredientes. Miren, tenemos por lo pronto, es una sopa de las que vienen en esta presentación. Es una bolsita de fideos y tenemos aquí medio kilo de carne molida. Lo vamos a acompañar con dos calabacitas también, ya cuando esté ya el guiso y todo, la vamos a comer en pedacitos. ¿Y qué va a llevar nuestra carne? Pues va a llevar tantita para hacer que queden las bolitas y todo. Va a llevar su huevo, respectivamente, un pan molido, un poquito de harina. Va a llevar sazonador de carne. Y ya en el guisado y todo, pues va a llevar, vamos a acompañarlo con su puré de tomate natural que lleva cebolla y ajo. Y lo vamos a acompañar también con un puré de cajita, también aquí mismo. Y sus respectivas especies, que es cominos y sazonador universal. Entonces, miren, ya aquí tenemos los ingredientes. Espero que me acompañen y vamos a continuar ahorita. Miren, ya aquí estamos, vamos a iniciar con nuestra carne. Vamos a poner esos sazonadores de carne para carne. Vamos a poner un poquito. En vez de sal le ponemos esto. Y eso vamos a retirar. ¿Qué le vamos a enseguida poner? Le vamos a poner nuestro huevito. Ahí está nuestro huevo y vamos a ir retirando lo que ya vamos a utilizar. Y le vamos a ir a darle una meneadita ahí con nuestro huevito aquí. Para ir poniendo lo demás. Vamos a menear muy bien. Y vamos a ir poniendo nuestro pan al gusto. Usted le pone más o menos al gusto. Y le vamos a ir poniendo un poquito de harina, pero nada más conforme nos vaya necesitando. No todo. Viene siendo media tacita de pan, de tacita medidora. Aquí vamos a menear muy bien. Con este tenedorcito, con una cucharita. Y ahorita ya bien lavadas nuestras manos, vamos a hacerlo ya manuelito. Miren, también a veces el cilantro lo ponemos aquí. Pero ese cilantro va a ir ya en nuestro puré de tomate natural y en la cajita cuando ya lo quisemos. Y al finalizar van nuestras calabacitas en cubitos, en pedacitos. Miren, vamos a irnos ya directamente a utilizar nuestras manos para ya tener ya la mezcla. Miren, esto del pan y la... Puede ser también que le pongamos una media tacita de arroz, pero el arroz también tiene que ir precocidito para que no se nos quede duro al momento de terminar. Vamos a ponerle un poquito más de harina para que ya quede. Y retiramos ya nuestras vasijas y entonces vamos a... Y aquí le vamos a reservar para ir haciendo nuestras bolitas al momento que ya esté nuestro tomate ya cocido y ya guisado. Y aquí también vamos a ir poniendo en la licuadora ahorita nuestro tomate para moler. Vamos a ir haciendo todo al par. ¿Cómo vamos a hacer estas bolitas? Pues vamos a hacer unas bolitas prácticas. Y vamos a poner esto para acá. Espero que se encuentren bien donde quiera que me estén viendo. Pues aquí estamos, miren, aquí ya tenemos ya... Aquí la vamos a reservar, miren. Pero así les voy a decir cómo van a ir nuestras bolitas. Son bolitas chiquitas. Miren, bolitas así de ese tamañito. Así. Así van a ir. Y las vamos a ir colocando aquí. Así. Así van a ir nuestras bolitas. Aquí las vamos a reservar. Y vamos a ir poniendo de una vez aquí en nuestra licuadora. Voy a hacer para acá. Vamos a ir poniendo nuestro tomate para tener ya más o menos listo lo que vamos a hacer. Esto va a ir con una tazita o un vasito de agüita. Vamos a licuarlo muy bien. ¿Y qué le vamos a poner a eso? Pues le vamos a poner también aquí a anexarle nuestros puré ya elaborado de tomate también. Y esto va a ir aguisado. Entonces, miren, así vamos a estar haciendo nuestras bolitas. Lo vamos a seguir haciendo otra para que me vayan viendo y ahorita vamos a irlas terminando para también hacer nuestra calabacita como va a ir. Así van a ir nuestras bolitas. Vamos a reservar para acá. Ahorita regresamos, amigos y amigas. Miren, aquí estoy ya con la calabacita. Esa va a ir en pedacitos, en cubitos. Así como lo estoy haciendo. Va a ir al finalizar ya cuando tengamos las albóndigas ya puestas en nuestro caldillo. También las vamos a acompañar con estas dos calabacitas muy sabrosas. Y vamos a estar poniéndolas aquí, reservándolas para cuando ya toque ponerlas. O sea, va a estar muy rica nuestra copa de pedacitos con albóndigas. Y como les comento, aquí ya están listas para irlas terminando de hacer. Pero las voy a estar haciendo cuando ya las vaya a poner ahí en la estufa que ya esté cocinando. Ahí las voy a ir a estar haciendo en ese ratito. Pues aquí estamos, miren. Espero que les esté gustando. Y aquí tenemos ya, también aquí tenemos ya, listo para hacer nuestro puré de tomate natural. Y como les comento, pues va acompañado de las especias que siempre usan. Cominos y sazonador universal. Pues miren, aquí estamos ya. Vamos a pasar ya la estufa a comenzar ya a cocinar. A dorar un poco también en la sopa al mismo tiempo que hacemos el caldillo. Ahorita regresamos. Miren, ya estamos aquí. Vamos a iniciar, por ejemplo, aquí voy a poner lo que viene siendo nuestra sopita. La sopa de fideos y que se vaya dorando nada más. Al término, ya que tengamos ya las albóndigas listas acá. Aquí les vamos, no es que nos alcanza a ver, aquí voy a estar dorando lo que es la sopa de fideos. Y aquí vamos a iniciar a poner ya nuestro tomatito. Aquí ya está nuestro tomatito. Vamos a ponerle un poquito de agüita para que no quede muy bien, quede caldudito. Ahí está. El concentrado. Ahí está ya. ¿Qué le vamos a hacer a este caldillo? Miren, aquí tengo ya la sopita también. No sé si se alcance a ver. Miren, aquí está. Esta sopa, la sopa esta nada más va a ir doradita y es la que vamos a vaciar con nuestras albóndigas cuando ya esté. Ya esté, ya las que las vayamos a aventar ahorita. Pero ahorita las vamos a estar aquí dándole vueltecitas. Y aquí pues le vamos a amenearle muy bien. Miren, aquí está. Qué rico caldillito, miren qué sabroso. ¿Qué le vamos a poner aquí? Una pizquita de cominitos nada más, así. Un saborcito de cominos. Ahí está. Y un poquito de sazolador universal. Este sazolador universal, me han preguntado, abarca de todas las especies en general. Le da un sabor muy rico. Miren, aquí está ya. Pues vamos a dejar que esté hirviendo ahorita que ya comience a hervir. Y vamos a también a nuestra sopita estarle aquí dando vueltecitas para que ya esté lista. Y nuestras albóndiguitas pues estarlas dándole aquí la... La vamos a estar preparando. Miren, aquí. Ya cuando esté nuestro caldillo listo, le vamos a ir poniendo y nuestra sopa. Ahorita regresamos. Miren, ya estamos aquí. Vamos a ir poniendo paso a paso. Miren, vamos a poner... Ya está aquí nuestro caldillo. Miren qué rico. Miren qué sabroso. Vamos a poner nuestra sopita. Miren, ya está doradita y la vamos a poner aquí en nuestro... Aquí la vamos a poner con nuestro tomate. Vamos a vaciarla toda muy bien. Quedó doradita muy rica. Ahí está. Vamos a menear muy bien. Y vamos a poner también... De una vez vamos a poner... Aquí están ya nuestras bolitas. Las vamos a ir poniendo... Miren. Las vamos a ir poniendo aquí también juntas. Todas nuestras bolitas de carne. Y un ratito más que ya están sazonaditas. Vamos a poner nuestra calabacita también. Ahí están. Aquí ya están nuestras bolitas. Miren qué ricas. Miren qué ricas nuestras bolitas. Vamos a dejar que se cozan un poquito... Para poder poner nuestra calabacita también. Ya ven que la calabacita es suave. Cuando ya está un poquito cocido esto... Aventamos nuestra calabacita. Aquí las vamos a dejar. Ahorita regresamos. Miren, ya están aquí nuestras bolitas de carne muy sabrosas. Miren, aquí estamos ya. Ya está aquí nuestra sopa de fideos con nuestras albóndigas muy sabrosas. Miren qué ricas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a agregar la calabaza. Tuve que cambiar de vasija porque la cazuela estaba muy chiquita y pues miren, rindió bastante. Miren, rinde bastante. Y es una sola bolsita de sopa. Miren, aquí está nuestra calabacita en cubitos. Son dos calabacitas, pero también rinden bastante. Entonces, pero hay que cambiar de esta vasija a un recipiente más grande. Miren qué sabroso. Para poder este... Que ya esté aquí listo para la comidita. Entonces, miren, aquí lo vamos a dejar hasta que ya esté bien cocida nuestra carne. La sopa es rápida, pero sí vamos a dejar que esté muy sabroso. Entonces, aquí está nuestra sopa y nuestras albóndigas. Vamos a dejarlo todavía un ratito más para ya presentarse. Amigos y amigas, ya terminamos. Miren, ya está aquí nuestra sopa de fideos con nuestras albóndigas y calabacita. Está muy sabroso. Miren cómo quedó riquísimo. Entonces, miren, lo que voy a hacer es agarrar tantito. Aquí mismo me voy a quedar. Miren, aquí estoy. Ya, miren qué rico. Lo voy a probar. Mmm. Está calientísimo, pero muy sabroso. Mmm. Muy rico. Aquí me voy a quedar aquí mismo en la estufa, para ya no moverme, para decirle unos saludos muy, muy, este, unos saludos a todos y a todas los que me están escribiendo por ahí y aquí con mi guisadito. Bien, tenemos, tenemos ya para cambiar un poquito de ambiente. A Yuki Plantas. Ella me saludó en la salsa de calabaza. Un saludo para ti. Agustín Durán, ¿cómo estás? García Fernández Artur, como siempre, al pendiente de mí del canal. Mon, saludos. Your Local, ¿cómo estás? Me saludó también en los minispanqueques. Rubín M. Marcial Pena. Me saludó en la carne con masita de puerco. Y Nancy Ochoa, allá en la Ciudad de México. Y un saludo muy especial para todo San Pedro de la Cueva en Sonora. Este, que cómo están por allá, para todos, las personas que me ven. Y un saludo muy cordial para, este, para esta persona que siempre está pendiente de todas las, de los ancianitos, las personas que están desvalidas, que ya no pueden, este, trabajar. Este, a Fabián. Fabián, un beso para ti y un abrazo. Y espero que veas mi video. Y si no, por ahí alguien que le diga que lo estoy saludando desde acá. Que la pases muy bien con toda tu gente allá en San Pedro de la Cueva en Sonora. Y pues aquí estamos, amigos y amigas, este, con esta comida tan sabrosa. Miren, aquí me quedé de una vez para estarla checando y para que la vean. Y muy rica. Entonces, los espero para la próxima. Y saludos para todos.